Hola a todos chavales, aquí me lo estoy comentando y bueno, el tecnic que pide Need for Speed War no lo he podido grabar, o sea, lo he grabado pero no se veía vamos a grabar otro de la serie del Tecnic Pack que bueno, he dejado fundiendo aquí los minerales eh, sí y bueno, lo que tenemos he ampliado esto un poco las serpientes, que lo tengo que iluminar por cierto a ver, a ver mira aquí están todas mis serpientes esta es Ricarda Ricarda, hola Ricarda, sí, hola Ricarda y bueno, vamos a ir en esta sala de máquinas porque hoy tenemos que hacer ahora una eh ah, sí, bueno yo he cazado un poco, he matado a un delfín y me dio esto, y a unos angeletos y se me rompió la delante y tuve que hacer una badbox aquí está, badbox que se hace con madera, madera madera, madera y tres remateries vamos a ver cómo se hace a ver, espera, cómo era a ver, rebattery, cómo era esta tiene una rebattery vale tengo de sobra para hacerlo a ver tres rebatteries una, dos y tres eh, uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos vale, vale llevo todo y resto y vamos a hacer tres remateries a ver aquí uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos tres uno, dos tres y tres remateries el resto lo guardamos tranquilamente a ver vale, ¿qué necesitamos? eh, vale un cable ay, mierda eh, un cable y madera que es de noche mierda y no me dará como siempre no me falta una de madera ah, me he hecho un barco por si íbamos a explorar por ahí también y me he hecho el cofre y vale, pues vamos a tener que esperar que se avería mientras tanto ah, sí talé el árbol un poco y me dio una manzana y bueno lo que juego termo ah, sí pues tengo que enseñar cómo funciona a ver no voy a ponerlo a funcionar pero bueno aquí metes carbón y se genera energía la energía para que no se pierda eh tiene que estar en contacto con la bad box que la almacenará hasta 50.000 creo que y luego con eso puedes dar energía a todas tus máquinas a ver ay aquí sigue se generándose de esto mira ya se veía vale y tenemos madera aquí ¿está en peaceful? no vamos a iluminar toda esta isla ahora porque veo porque siempre que salgo por la mañana me vienen monstruos y no hay ganas a ver siempre que hay ganas no rompas hogas Daniel que si no no van a caer semillas a ver ahí venga dejamos tranquilamente que hay ganas y mientras hacemos la bad box a ver todo convertido aquí y nos hacemos una bad box ahí pin 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 y un cable y una bad box aquí vale ahora os diré porque necesitamos tanto carbón la bad box la conectaremos aquí veréis que aquí pone no se cuantos eso reston reston y veton emity full vale vale cuando esto está lleno lo voy a poner para que emita una señal de reston y me avise con yo que se un tiembro o algo que haré o una luz que se encienda aquí así no gastaremos no estaremos perdiendo energía por así decirlo esto tiene una pérdida mínima pero bueno es asequible es abajo vale ahora veis que aquí se está empezando a acumular energía dura hasta 40.000 vale a ver eh si vale ahora con eso ya podemos empezar a poner máquinas etc o sea que ahora la máquina battery box esto es de no acuerdo bueno vale ahora vamos a hacer ahora un furn furnaces a ver si un hornito y un furnis si se necesita un horn normal y hierro o sea cuando hacemos un electric furnis es que necesitaría un circuito eléctrico no inducción uff 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 si me hace uno de estos venga ahora necesitaríamos esto un poquillo 6 en piedra 8 7 ahí vamos a hacernos un horno ahí ahí metemos aquí el horno y hacemos tiki 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 y tenemos nuestro iron furnace que conectaremos a nuestra vale no a ver el iron furnace que no me acuerdo si funcionaba a ver vamos a poner un cable un cable lo único que nos queda los cables los voy a coger de el modo creativo porque o sea no en el cable la goma porque si no no vamos a poder nunca mierda me acabo de fijar una cosa y es que este horno mierda he perdido toda la energía vale esto ha sido un fail épico vale este horno luego se mejora el electric que para eso necesitaríamos hierro refinado y necesitaría goma o sea que voy a ir a por goma a ver rubé rub escogeremos vamos a cogernos un stack total como lo vamos a coger siempre goma dos stacks vale vale porque es que no me voy a ir hasta el consentimiento a buscar la mirada de goma que este se dispase en todas las cosas vale hay por dios recibe vale y bueno vamos a hacer cables les necesitaremos esto hacemos cables for the win a ver ahí cablecillos vale tenemos que cojones porque me da un insulater que no entiendo nada pero bueno vale lo que te digas bueno ah si os voy a enseñar como funcionaba esto luego se me va a olvidar vale pues con esto cuando cortas te da semilla es más hay mucha más probabilidad de que te de semilla y cortas a la vez muchos y vale más hay un sapling que voy a plantar ahora mismo bueno pues hay más probabilidad de que te de semillas esto que como no viene bien pues que ahora vamos a poder vamos a tener más probabilidad de en esta isla desierta con el poco de espez que haya que tengamos semillas a ver así breve vale y nada bueno bueno con la caña de azúcar vamos a editar para hacer libros y esas cosas va de soundcraft que empezaré mañana ya con el soundcraft los dos episodios de mañana serán de soundcraft o sea que como ya hemos empezado con la industria que la verdad bastante bien vale bueno vamos a irnos a caseta joder soy en las serpientes mazo vale esto lo guardo o no bueno vale como se hacía el electric a ver electric furnaces vale como se hacía el electric circuit ok ok va venga esto es un hay un ningún no y es refinado creo uno y esto contigo las dos vale vale la cable 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 esto esto y esto no sigue sigue ¿siguió? ah no está bien ¿yo qué he dicho? vale joder ay he puesto silver ¿dónde está el hierro refinado? vale voy a tener que meter un hierro al refinar ay quiero silver es que se parece muchísimo el silver es para hacer los cables de fibra óptica y para hacer creo esto no no creo que no no sé bueno a ver vale venga ahora a ver vamos a ver ahí ahí y vamos a tener ya nuestro primer microchip bueno el electronic circuit y luego vale como se hacía un horno y dos de redstone vale nos cogemos dos de redstone y ya tenemos nuestro horno eléctrico que va a hacer que va a hacer ahí 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 y ahí nuestro horno eléctrico y un cable que vamos a necesitar ahí y vale esto que va a hacer va a administrar energía a nuestro horno eléctrico que lo vamos a poner ahí lo ve lo veis ahora está conectado y nuestro horno eléctrico va a tener energía espera esto está al máximo vale 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 hay verdad a ver yo esto me hago un poco río con los cables esto va a ser así ahí vale y luego esto lo cogemos ahora esto se ilumina y ya podemos cocinar aquí totalmente mucho más rápido la verdad y etc o sea ahora podemos sacar muchísimo a ver venga vamos a meter aquí los por ejemplo hierro y va a ir muchísimo rápido y vamos a tener que gastar mucha menos energía a ver ahí venga hay un sitio para ver aquí va lo veis y aquí va mucho más rápido y lo sacará ¿no veis? aquí baja un poco aquí está el maquinar la energía que se puede sacar por aquí vamos a tener que hacernos una grinch a ver grinch 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 esta creo que no una grinch una grinch grinch es que esta no es la misma que esta vale yo quiero una grinch electric grinch vale es que yo necesito esta pero esta como se hace no me lo pone ok si no que ay tío una grinch o sea yo no entiendo o sea mmm si en este me da una grinch vale voy a probar de hacerla con bronce porque tiene color así bronceando a ver sería así o o vale ya se lo que voy a hacer necesitamos tina ahora joder que lío de cosas a ver esto con esto no a ver como se hacía el bronce aquí está el bronce bronce no quiero saber como una dice se hace el bronce copper copper no cerador copper si y vale es que me voy a coger tío porque es que no se ni como se hace tío es que madre mía tío maldito lío a ver drench estos son tontos vale una si se rompe pues nos jodimos a ver ahí a ver esto sirve para cambiar de dirección el circulito este que por ahí podemos sacar energía con cables por ejemplo vale quitarlo no quería o sea ahora acabo de perder 40.000 de energía eso es a lo que yo refiero a ser gilipollas ahí vale ahora podemos por ejemplo a ver que sacamos en que máquina podemos hacer ahora un macerato ¿tú qué he hecho? ahí macerator macerator aquí que se hace con flint 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 piedra esto y vale pues vamos a hacerlo con matching block piedra y unir circuit que se hacía vale vamos que vamos a tener que meter todo el hierro que tenemos dentro sí a ver si bajamos 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 necesitamos un cable más que ahora lo haré nuestro 9 de hierro ostras voy a utilizar este horno para hacer el machine block a ver está ahí nuestra mina nuestra mina oscura a ver dos venga por dios cheve vamos a ver nuestra serpiente mientras cuánto llevo guardando muchas no 16 minutos bueno hasta 20 minutos bueno aquí están esta paca esta norberta esta esta se llama francesca frachute y está esta es la la serpiente verde y está su hermana que es serpentina y luego está aquí un cablecillo de esto a ver que lo pico venga bueno pues hasta luego hasta luego como dirás la encherca ay hasta luego y ya tendría que estar hecho esto no pues no está no no si está para hacerme a ver hostia 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 vale ¿por qué no cierro la puerta cuando me entro? a ver ay madre mía si matching me toca perfecto vale ahora bajamos abajo a por otro hierro vale subimos otra vez cogemos la mierda de la redstone mierda de redstone ahí no vale 6 circuitos electrónicos mira la necesitación me pongo más ah mira esto es para hacer muchos más cables más baratos con 3 de prenda te haces un más no está mal vale ahora hago así y pongo aquí uno de refined iron tendría que seguirme el circuito y con el circuito necesitaríamos dos de cobblestone y una de y que me cuentas vale a buscar no me has tengo un grava tengo grava tengo grava a ver grava 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 joder hostia nos ha quitado la maldita vida mira ya está ahora ahora me dan 4 tío es que es flipante esto tío en el minecraft y bueno creo que con esto ya hemos terminado el episodio porque ya hemos dado mucho avance al buggycraft a llegar al industrialcraft y bueno me despido poniendo mi macerador a ver ahí voy a poner mi macerador mira aquí y le dará energía y bueno esto que hace pues metes aquí el ore no era el este si creo que era el este luego el este va super rápido el rotator y macerator que se hace con un macerador normal una vanse machiplock y hierro al final y vale pues te da con un lingote te da a ver un polvo de cobre y con un polvo de cobre te sacas dos lingotes observar no me queda sin energía vale necesitamos vale esto está cargando que dices tío necesitamos una punta sostenible energía por ese siguiente episodio aparte de hacer soundcraft pondremos paneles solares o sea que bueno creo que con esto me despido muchas gracias por el video y bueno un saludo y hasta la próxima un saludo y ah y like favoritos y nos vemos en la próxima chao